Llegó la hora de soñar, reír, aprender y cantar con las historias que sólo ella sabe contar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Cuentos Infantiles con la Tía Botas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Espero que sí, y sobre todo que estés listo para un nuevo episodio, un nuevo cuento clásico que he preparado para esta octava temporada de los Cuentos Infantiles con la Tía Botas. Sígueme dejando tus mensajes no sólo para saludarme, sino también para sugerirme algún cuento clásico que quieras escuchar en esta temporada. Pero antes, como siempre, vamos a escuchar esos saluditos que llegaron. ¡Hola, Tía Botas! Me llamo Fabricio, desde Piura, Perú. Me gustan tus cuentos y los escucho cada noche. Quiero un cuento de carros. ¡Chao, Tía Botas! ¡Hola, Tía Botas! Me llamo Sofía. Te mando saluditos desde Piura, Perú. Soy hermano de Fabricio. ¿Sabes? Te amo mucho. Escucho mucho tus cuentos. Me encanta Horacio. ¡Chao! Hola, Tía Botas. Me llamo Ángel. Me gusta mucho el del tiburón Martillo Camilo y de la Nicolai, la ballena Narva rusa. Nicolai es Narva rusa. ¡Una ballena Narva rusa! Hola, Tía Botas. Soy Martín. Vivo en Chile. Tengo seis años. Quedo un cuento de dinosaurios que al final se encontraron con perritos y se hicieron amigos. Y también te quiero cantar la canción de Tina, la pulpina. Tina es la pulpina provocada por los demás. Desde su oficina planifica lo que hará. ¡Lo que hará! ¡Chao, Tía Botas! ¡Mua! El árbol rosca. Hicieron cuentos de dinosaurios. Digo adiós, Tía Botas. Gracias a los hermanitos Fabricio y Sofía de Piura. Qué lindo saber que cada noche escuchan uno de mis cuentos. Y qué bueno también que les guste el cuento de Horacio. Ángel de Chile, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saber que te gustó el nuevo cuento de la ballena Nicolai. Y sobre todo que hayas cantado la canción. Y también te gustó el tiburón martillo. ¡Qué maravilla! Martín de Chile, ¿qué tal? Con seis añitos nos ha dejado su mensaje y pide dinosaurios. ¡Ay! También se aprendió la canción de Tina, la pulpina. Y finalmente Javier Emilio de Guatemala, de cinco añitos, nos ha contado que le gusta el árbol rosca y pide dinosaurios. Muchos besos para ustedes. Ahora sí, acomódense bien, pónganse listos en familia y a escuchar un nuevo cuento clásico. ¿Están listos? ¿Sí? Entonces, ¡que empiece el cuento! El patito feo. Versión del cuento de Hans Christian Andersen. La brisa del verano mueve el verde pasto. El lago azul brilla. Cerca del lago, una pata se sienta en su nido. En el nido hay cuatro huevos chicos y un huevo grande. ¡Crack! Salen cuatro patitos mojados. ¡Qué mundo tan grande! Dicen. El huevo grande no se ha abierto todavía. Me parece un huevo de pavo. Dijo una pata mayor. ¡Los pavos no nadan! ¡Déjalo! Pero la pata no deja el nido. Se sienta y espera. Al fin, el huevo se rompe y sale un patito gris grande. La pata lo mira y dice, ¡Vaya! ¿No te pareces a los otros? ¿Serás un pavo? Veamos si nadas. La pata lleva a los patitos al lago. ¡Splash! Se desliza al agua. Los patitos también se meten al agua. Los patitos meten la cabeza al agua y chapotean con las patas. El patito gris grande flota como un barco y chapotea como los demás. Un pavo no nada así, dice la pata. Lo mira deslizarse por el agua. Es su patito gris grande. ¡Vamos! Dice la pata. Van a conocer a los demás. Los patitos cruzan el lago en fila. Muchos patos se acercan a verlos. La pata dice, ¡Tenemos cinco lindos patitos nuevos! Los patos preguntan, ¿Cuá? ¿Ese patito feo? No es como nosotros. Nada. Ya se cuacuá como nosotros. Solo que es grande. Los cuatro patitos se sienten bien con los demás. Pero el patito feo se siente mal. Lo empujan, lo picotean y lo alejan. ¡No lo molesten! Dice la mamá. Pero los demás lo siguen molestando. Hasta sus hermanitos lo tratan mal. Aquí nadie me quiere. Dice el patito feo. Más bien me voy para otra parte. Voy a buscar un lugar donde me quieran. Y eso hace. Pero no es fácil. El patito feo conoce pájaros y perros. Se queda con una gallina y un gato. Pero en ninguna parte lo quieren. Así que sigue su camino. Llega el otoño. Un día el patito feo ve una bandada de aves blancas grandes. Vuelan y dan vueltas en el cielo. El patito nunca ha visto esas aves. Le encantan. Quiere que se queden con él. Las grandes aves se llaman unas a otras. Vuelan al sur a pasar el invierno. Las elegantes aves baten sus grandes alas. Se alejan y el patito feo se queda solo. Un día nieva. Todos los lagos y las charcas se congelan. Sopla un viento helado. El patito feo sufre. Poco a poco calienta otra vez. El patito feo se estira bajo el sol de primavera. Bate las alas y vuela. El patito feo vuela a un jardín. Aterriza en un lago. Ve tres de las lindas aves. El patito feo baja la cabeza. Espera que se burlen de él. En el jardín juegan unos niños. Gritan. ¡Hay un cisne nuevo! ¡Es el más lindo de todos! El patito feo los oye y se mira en el agua. Con sorpresa, ve una linda ave blanca. ¡Es un cisne! Los otros cisnes los saludan. Sí, eres el cisne más lindo. Dicen. El patito feo siente timidez. Dice, no soy el cisne más lindo, pero sí soy el más feliz ahora. Y colorín colorado, este cuento clásico se ha acabado. Se acabó el cuento del patito feo. Todo un clásico, ¿no? Para nosotros los adultos que crecimos con estas historias maravillosas, pues es un volver a ser niños, ¿no? Como todos ustedes que nos están escuchando. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con las preguntas y los últimos saludos. Yo soy La Tía Botas y quiero invitarte a visitar mi nueva página web, latiabotas.com, donde encontrarás los enlaces directos para ver mis videos de YouTube, para escuchar mis podcasts y también escuchar mis canciones en Spotify. Me puedes seguir también en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Recuérdalo. Visita latiabotas.com Hola, Tía Botas. Hice unos muñecos de Orlando, la armeja gigante, Tina La Pulpina y Orlando y Nicolai. Adiós. Hola, Tía Botas. Soy Felipe y tengo 7 años y vivo en Córdoba, Argentina y escucho todos tus cuentos cuando me voy a dormir. Te mando un saludo de mi hermanita y yo también. Chao, Tía Botas. Hola, Tía Botas. Soy Joaquín. Tengo 9 años y te escucho desde que tenía 6 años, desde 2019. Mis cuentos favoritos son El árbol rosca, Camino y el tiburón martillo, Nicolai y la ballena narval rusa y te recomiendo hacer un cuento de leones. Chao, Tía Botas. Hola, Tía Botas. Yo soy María Pasegura Sabana. Cumplio 4 años. Mis cuentos favoritos son Orlando y Pulpo y Asmerosos Huevo Frito. Cumplio 4 años. Chao. Hola, Tía Botas. Soy Sofía. Tengo 5 años. Vivo en México. Me gustan todos tus cuentos. Quiero que hagas uno de todos, delante del cuerpo, de estar a la caracola y de las tortuguitas. Saluditos, saludotes para Aramis de Puebla que me envió unos dibujos lindos que puse ya en Facebook e Instagram. Felipe de Córdoba, Argentina, de 7 añitos, dice que escucha mis cuentos antes de dormir. Qué bonito. Un beso a tu hermanita, ¿ya? Gracias a Joaquín y María Paz que me escuchan desde hace más de dos años, ¿no? Desde el principio de mis podcasts. Le han gustado los últimos cuentos de Nicolai, de la tortuga, dice Joaquín. Y gracias también a tu hermanita María Paz que dice que le gustan las medusas, huevo frito y Orlando el pulpo. Y Sofía, de 5 añitos de México, nos pide cuento de todos los amigos del mar, ¿no? Qué pena que se cortó su saludito, pero pide que todos estén juntos. O sea que hay que juntar los de Orlando, los de Horacio el Erizo con los nuevos, ¿no? Con Nicolai a ver cómo hacemos el encuentro. Bueno, llegó el momento de las preguntas. Atención. Pregunta número uno. ¿Recuerdas qué estación del año era al principio del cuento? Ajá, prestaste atención. Muy bien. Era verano. Pregunta número dos. ¿Cuántos huevos habían en total en el nido? Muy bien. Habían cuatro huevos del mismo tamaño y uno bien grande, ¿verdad? Muy bien. Pregunta número tres. ¿El huevo grande a huevo de qué animal se parecía? Correcto. A un huevo de pavo. Pregunta número cuatro. ¿Y de qué color era el animalito que salió del huevo grande? Muy bien. Era de color gris, totalmente diferente a los otros patitos. Pregunta número cinco. ¿Y qué le hacían al patito feo los otros patos? Se burlaban de él, lo picoteaban, lo empujaban, ¿no? Como se dice hoy en día, le hacían bullying. ¡Qué feo! Pregunta número seis. ¿A dónde se fue el patito feo? Se alejó, se alejó y hasta se encontró una gallina, un gato, ¿no? Seguro que se fue por una granja. Pregunta número siete. A ver si prestaste atención. ¿Qué estación del año era cuando el patito feo vio unas aves enormes? ¡Ajá! Era el otoño. Pregunta número ocho. Y la última. Luego de una larga temporada de frío, porque llegó el otoño, luego llegó el invierno, y cuando llegó la primavera, el patito salió, y unos niños al verlo, ¿qué le dijeron? Así es, que era el cisne más bonito, el más lindo. Muy bien, espero que hayas disfrutado este cuento clásico que te he traído para hoy. Recuerda escuchar mi música. Tengo muchas canciones para ti en Spotify. Solo búscame como La Tía Botas. También estoy colgando nuevos videos de canciones para niños en mi canal Tía Botas Oficial. Y si quieres comprar mis cuentos en versión e-book para que los leas en el celular o en tu tableta, puedes entrar a Amazon, por ejemplo, y buscar La Tía Botas o poner Magda Boteri, y ahí te van a salir todos los cuentos de los amigos del mar para que los descargues. ¿Ok? Te dejo un gran beso. Hasta la próxima semana. ¡Chao, chao! Acabas de escuchar Cuentos Infantiles con La Tía Botas. Te esperamos la próxima semana para seguir disfrutando de muchas historias para soñar despiertos.